Hola, soy Sebastián. El gobierno colombiano finalmente escuchó a la comunidad científica, así que para prevenir las proyecciones de infectados con COVID-19, empezó a regir el decreto 457 de 2020 el 25 de marzo, que establece un confinamiento obligatorio que irá mínimo hasta el 13 de abril. No debemos tener pánico. Aquí algunas razones científicas del fuerte aislamiento. La cuarentena no es solo para los que se sienten enfermos. Todos debemos aislarnos. Sucede que el virus SARS-CoV-2 es sumamente exitoso a la hora de infectar. Una persona infectada en promedio estaría infectando otras tres de forma directa o indirecta. Y estos tres nuevos infectados infectarían a otros tres, luego esos nueve, a otros 27 y se acumulan. Y no hay sistema de salud en el mundo que aguante una curva exponencial en poco tiempo. Además, el virus no discrimina. Bebés, niños, adultos, ancianos, no importa el estrato, no importa la profesión, cualquiera es susceptible. Y la estrategia del virus es impresionante. Por aerosoles, fomites o contacto directo, el comportamiento de los humanos durante el periodo de incubación y durante el desarrollo de la enfermedad facilita la dispersión. Allí afuera hay portadores del virus que no presentan los síntomas, pero lo propagan. O personas enfermas con síntomas leves que no se aíslan. Pensemos en un iceberg. Vemos los casos confirmados, pero no los casos totales que están eclipsados bajo el agua. La mayoría de infectados tienen síntomas ligeros, probablemente ni siquiera serían confirmados por el sistema de salud, como pasó con el H1N1. En una epidemia, los modelos matemáticos son nuestra mejor herramienta. El Estado recibió de varios grupos de epidemiólogos estimativos con factores de infectados de 10 o hasta 100 veces más de los confirmados en ese instante, siguiendo modelos como el SIR. Tan pronto recibieron la noticia, se sentaron a discutir cómo promoverían el encierro. La verdad es que nos tomó con los pantalones abajo. Lastimosamente, los datos estadísticos solo los tendremos claros cuando todo termine. Así que nos toca confiar en los datos de China, de Italia, de España y comenzar a establecer cuáles son los factores de transmisión y recuperación en Colombia. Mientras, nuestras mejores estrategias para retrasar la chance de contagio son disminuir la cantidad de personas susceptibles escondiéndolos en casa y mejorar la higiene. Pero Sebastián, ¿qué tal la vacuna y los medicamentos? Bien, pues estas estrategias son sociales, no inherentemente biológicas del virus y una cosa es la rapidez de contagio del virus sumado a los periodos de incubación y enfermedad, que sí podríamos controlar con medicamentos, antivirales o detener la replicación del virus completamente con vacunas. Pero, en primer lugar, no tenemos vacuna aún y los intentos de generarla hace años fueron infructuosos por falta de recursos. Ojo con esto, si tuviésemos una vacuna no nos serviría de mucho durante la pandemia, porque previene, no cura. En segundo lugar, los antivirales son sumamente específicos, tenemos muy pocos de amplio espectro, quizás funcionen o quizás no. Y si tenemos, hay que dárselos a quienes más lo necesitan, a los médicos que están en primera línea. Todo tratamiento, como transfusiones de suero, es tema para otro día. ¿Por qué son 19 días de confinamiento obligatorio en Colombia? Porque la distribución probabilística de aparición de los síntomas ha sido establecida entre 2 y 14 días con outliers entre 0 y 18. El mayor porcentaje de reportes es entre 4 y 6 días. Los síntomas del COVID-19 duran dependiendo del paciente, pero si asumimos que está enfermo, no saldrá. Así que de esa manera el gobierno sopesa si obligar a los que están infectados y enfermos se queden en casa y el retraso económico. ¿Acaso el gobierno no confía en que nosotros mismos nos podemos quedar voluntariamente en la casa? No. Lo lamento. Así que es mejor prevenir que curar. Es esencial que los que se sientan enfermos no se dirijan a hospitales, pues en el camino pueden enfermar a otros y en el hospital hay muchas personas no infectadas y vulnerables, incluyendo los médicos. Se le debe dar prioridad a los ancianos, embarazadas y quienes tienen confirmada la infección. Usted, que puede, quédese en casa.